Hola, esta es la unidad 7, expresiones relacionadas con la naturaleza y las estaciones del año. ¿Te han dado plantón alguna vez? ¿Conoces la expresión dar plantón a alguien? Significa no asistir a una cita y dejar a una persona esperando porque no la has avisado de que no vas a ir. El origen de esta expresión es militar. Al soldado que tenía que vigilar sin poder moverse en una postura recta se le llamaba plantón, igual que una planta que no se puede mover de su sitio. La persona que se queda esperando también se queda sin moverse del sitio, de ahí esta expresión. También podemos decir dejar plantado a alguien. En español hay muchas expresiones relacionadas con la naturaleza. Aquí puedes encontrar algunas de las más usadas. También incluimos algunas relacionadas con las estaciones del año. A continuación, veremos una selección de frases y citas sobre los árboles. ¿Alguna vez has oído que algo está en el quinto pino? ¿Has pensado que literalmente está en el pino número 5? ¿Pero dónde exactamente? No vas desencaminado porque estar en el quinto pino significa estar muy lejos. ¿Sabes cuál es el origen de esta expresión? Pues tiene su origen en Madrid durante el siglo XIX. El Paseo del Prado era la calle más grande en esa época, y allí había plantados cinco pinos separados por una gran distancia. La gente solía usar esos pinos como referencia a la hora de quedar con alguien. Quedaban en el primer pino, en el segundo pino, etcétera. Como es de imaginar, el quinto pino era el que estaba más lejos. De ahí esta expresión. Eres un cabeza de Alcornoque. ¿Has escuchado esta expresión? O peor aún, ¿te la han dicho alguna vez con un tono de desprecio? ¿Cómo te hizo sentir? Pues supongo que no muy bien, ¿no? En algunos países es muy común utilizar esta expresión para referirse a una persona que se ha equivocado o que es muy superficial. Es igual que decir cabeza hueca, cabeza de chorlito o tonto. Ayer dormí como un tronco. Estaba muy cansada después de correr una hora en el parque. Dormir como un tronco significa dormir profundamente. Al igual que un tronco tirado en el suelo, la persona que duerme profundamente mantiene el cuerpo en horizontal, sin moverse, y su cuerpo es pesado. Parece que nada ni nadie puede molestarlo. Vamos con otra expresión que proviene del árbol. Andarse por las ramas. Aunque no pensemos que cuando alguien se va por las ramas, se va a subir a un árbol como si fuera un mono. ¿Tienes idea de lo que significa? Pues liarse con cosas poco importantes y básicamente alejarse del tema principal. Otra expresión similar sería irse por los cerros de tu edad. Bueno, pues ahora que ya sabes su significado, espero que no te vayas por las ramas. ¿Alguna vez te has parado a pensar lo importante que es la luz en nuestra vida? En nuestro día a día usamos expresiones donde la luz entra en juego para luchar contra la oscuridad. Estas expresiones aparecen en la lengua a través de la metáfora. Siempre nos han dicho que es un recurso literario que sirve para embellecer el discurso, aunque en realidad forman parte de nosotros más de lo que pensamos. Vamos a ver un par de ejemplos. Brillar con luz propia. Decimos que una persona brilla con luz propia cuando destaca positivamente sobre el resto de las personas, gracias a una luz que la envuelve metafóricamente hablando claro. Por ejemplo, el otro día asistí a un seminario sobre recursos humanos impartido por mi hermano. Hablaba de tal manera que brillaba con luz propia. Dar a luz significa parir, dar nacimiento a un bebé. Por ejemplo, tengo previsto dar a luz a mediados de diciembre. Menudo regalo de Navidad. ¿Existen expresiones sobre la luz parecidas en tu idioma? En esta sección he preparado algunas frases y expresiones muy relacionadas con las flores. Pero eso no significa que vayamos a hablar de rosas, claveles o geranios, sino que vamos a aprender el significado y el uso de expresiones tan típicas en español como echarse flores, ir de flor en flor o estar en la flor de la vida, entre otras. Vamos a descubrirlas. Echarse flores significa alabarse o elogiarse a uno mismo, decir cosas positivas sobre sí mismo. Ir de flor en flor, cambiar de pareja con mucha frecuencia, sin considerar estable o duradera ninguna relación. Estar en la flor de la vida es el momento de la vida en que se alcanza la madurez, sin dejar de ser joven. ¿Conoces alguna más? Seguramente habrás oído alguna vez la expresión ver las estrellas en relación a un golpe más o menos fuerte, sobre todo si el golpe es en la cabeza. Aunque no se sabe muy bien el origen de esta expresión, algunos las relacionan con el astrónomo Ptolomeo, quien tuvo un accidente y se cayó de un caballo, y a partir de entonces se dedicó exclusivamente al estudio de las estrellas. Hay una frase muy famosa sobre él que dice, Ptolomeo primero cayó del caballo y después vio las estrellas. Aunque se ha interpretado un poco diferente, hay quienes dicen que este es el origen de la relación entre el dolor y ver las estrellas. Hay muchas otras expresiones sobre las estrellas, como por ejemplo, nacer con estrella o nacer estrellado. ¿Sabes qué significa y cuál es la diferencia entre ambas? Te invito a investigarlo. Una de las expresiones sobre la luna más famosas e imposibles de traducir literalmente a otros idiomas es estar en la luna de Valencia. ¿Sabes qué significa y cuál es su origen? Tal y como vemos en la expresión, tiene lugar en las murallas que rodeaban la ciudad de Valencia. Resulta que las puertas de acceso se cerraban por la noche tras el toque de queda, con lo cual quien se quedaba afuera, sin poder ir a su casa, dormía en la intemperie, bajo la luna de Valencia. Esta expresión se usa cuando estamos hablando de alguien que está distraído, o no se ha dado cuenta de algo. Por ejemplo, mis alumnos están siempre en la luna de Valencia cuando les explico las conjugaciones de los verbos. Hay muchas expresiones más con la luna, como por ejemplo, pedir la luna, dar la luna, o irse de luna de miel. ¿Te gustaría conocer su significado? No te pierdas nuestra unidad, donde encontrarás su significado y algunas actividades para practicar sus respectivos usos. Mi nuevo trabajo ha venido como caído del cielo. Llevaba meses buscando y justo ahora que se me acababa el paro, he conseguido un puesto excelente. Como caído del cielo significa en el momento oportuno, cuando más lo necesitaba. Indica que hemos recibido algo de forma inesperada, como si fuese un milagro, y que nos va a ayudar mucho en una situación desesperada. Si algo cae del cielo es como si lo enviara Dios. Es un regalo que recibimos y que nos salva. Otra de mis favoritas es ser un cielo, que significa ser un encanto, ser buena persona. Por ejemplo, eres un cielo, siempre estás ayudando a todos los que lo necesitan. Cielos, me tengo que ir, que llego tarde. ¿Sabes qué significa echar algo por tierra? Pues destruir o arruinar algo, un proyecto, un trabajo, etcétera. También puede usarse con el sentido de desprestigiar o probar que algo no es cierto. Uno debe imaginarse que hacemos un trabajo y alguien lo tira al suelo, a la tierra, entonces ya no sirve de nada y ya no podemos usarlo. Por ejemplo, el profesor echó por tierra el trabajo que escribió Enrique. Dice que lo había copiado de otro libro y que no ofrecía ninguna idea original propia. Y tragarse a alguien la tierra. Se usa para indicar que una persona ha desaparecido y nadie puede encontrarla. Por ejemplo, ¿dónde está Carlos? Parece que se lo ha tragado la tierra. Llevo días llamándole y ha ido a su casa varias veces, pero no aparece por ningún lado. Seguro que alguna vez has escuchado alguna expresión sobre agua. Estas frases centradas en el agua sirven para expresar elementos de nuestra cultura. Y el agua sin duda está muy presente, siendo protagonista en muchas expresiones. Algunas de las más conocidas son ser agua pasada, que significa que algo ya ha terminado, algo se ha superado y no merece la pena tocar este tema. No sirve de nada mirar hacia el pasado. Esta expresión tiene su origen en el refrán agua pasada no mueve molino, que significa lo mismo, haciendo referencia a que los molinos que usan el agua para moler los granos de cereales no pueden moler nada cuando ya ha pasado. Es inútil. Por ejemplo, el escándalo de la corrupción de tu partido político es agua pasada. Nadie habla ya de este asunto. Ahogarse en un vaso de agua es otra de las expresiones más populares y significa agobiarse con pequeñas cosas que no tienen importancia. Agobiarse con facilidad. Se usa para describir a la persona que cualquier cosa le parece un problema grande y enseguida le parece que no va a poder solucionarlo. Por ejemplo, tranquila, el jefe solo nos ha dicho que quizá tengamos que hacer algunos cambios en la oficina, pero no significa que nos vayan a echar del trabajo. Tú siempre te ahogas en un vaso de agua. La primavera la sangre altera. ¿Quién no ha oído el conocido dicho? La primavera la sangre altera es un refrán que indica que la primavera es una época de cambio. Es la época en la que la mayoría de los animales procrean. De igual forma, esta época del año le despierta deseos sexuales en las personas. Por ejemplo, ¿sabes que Susana se ha quedado embarazada? Normal, la primavera la sangre altera. ¿Sabes qué significa tener 15 primaveras? Significa tener 15 años. Se usa para indicar que la persona tiene una edad de la que disfrutar. Es una expresión positiva. Aunque no hay un límite de edad para usar esta expresión, se suele usar con edades más jóvenes. Para ampliar información sobre expresiones con la naturaleza y las estaciones del año, no te olvides de consultar la unidad 7 y de practicar con las actividades que hemos preparado para ti.